La gastronomía peruana es muy diversa, por ello, escoger un solo plato como el favorito suele ser difícil, y esto no solo le pasa a los peruanos, sino también a los extranjeros. Diversos concursos han posicionado varios potajes peruanos en el top de sus listas. Es por esa razón que en este video, te mostraré los 10 platos más ricos de la gastronomía peruana. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, es gratis, y no te tomará más de un segundo. Ponte cómodo y disfruta el video. El tacacho con cecina es un plato tradicional de la región amazónica del Perú, especialmente popular en la ciudad de Iquitos. Este delicioso platillo combina plátanos verdes machacados con carne de cerdo seca y salada, ofreciendo una mezcla única de sabores y texturas. A menudo se acompaña con una ensalada simple o algunas rodajas de cebolla y tomate frescos. Este plato se disfruta tradicionalmente con una salsa picante o ají para agregar un toque de calor. Este plato sustancioso y lleno de sabor es una verdadera representación de la cocina amazónica, destacándose no solo por su sabor, sino también por su sencillez y los ingredientes locales que emplea. Es un reflejo de la cultura y las tradiciones de la Amazonía peruana, donde los plátanos y el cerdo son ingredientes fundamentales en la dieta diaria. Es considerado patrimonio cultural de la nación. El nombre proviene de las voces quechua pacha que significa tierra, y manca que significa olla, lo cual nos lleva a entender que su significado sería el de olla de tierra. Este plato se cocina utilizando piedras calientes en un horno subterráneo, combinando diversos ingredientes como carnes, papas, maíz y hierbas aromáticas, lo que resulta en un manjar lleno de sabor y simbolismo cultural. Es un plato con mucha tradición e historia que no ha pasado desapercibida para el mundo. Otra variante de preparación, igualmente deliciosa, es la pachamanca a la olla. Esta versión adapta la técnica tradicional a un entorno más urbano o cuando no se dispone del espacio para hacer un horno subterráneo. El arroz chaufa es un plato emblemático de la gastronomía peruana, que refleja la influencia de la inmigración china en Perú. Este platillo, que se originó en los barrios chinos de Lima, se ha convertido en un favorito nacional, siendo una fusión perfecta entre la cocina china y los ingredientes peruanos. El término chaufa proviene del chino chofán, que significa arroz frito. Los inmigrantes chinos llegaron a Perú a mediados del siglo XIX y trajeron consigo sus técnicas culinarias y sabores. Con el tiempo, estos se fusionaron con los ingredientes locales peruanos, dando lugar a una variedad única de arroz frito que es distintivamente peruana. El arroz chaufa es extremadamente versátil y se puede adaptar a diferentes gustos y preferencias dietéticas. Es común encontrarlo en restaurantes chinos peruanos conocidos como chifas, pero también es un plato casero popular que se prepara en celebraciones familiares y ocasiones especiales. El anticucho es uno de los platos más representativos y antiguos de la gastronomía peruana, con profundas raíces en la cultura precolombina y una rica historia que ha evolucionado a lo largo de los siglos. El origen del anticucho se remonta a la época de los incas, quienes ya consumían carne de llama y de alpaca, sazonada con hierbas y ajíes nativos. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se introdujeron nuevos ingredientes como el ajo, el vinagre y las especias europeas. Sin embargo, debido a la influencia africana traída por los esclavos, el anticucho adquirió su forma moderna y su sabor distintivo. Los esclavos utilizaban el corazón de res, una parte de la carne que era desechada por los españoles, y la marinaban con ají panca, ajo, comino y vinagre, luego la ensartaban en palitos y la cocinaban a la parrilla. El chicharrón de chancho es un plato emblemático de la gastronomía peruana, conocido por su sabor intenso y su textura crujiente. Este platillo, que se puede disfrutar tanto en el desayuno como en almuerzos y festividades, tiene sus raíces en la época colonial y se ha convertido en una delicia tradicional que representa la riqueza culinaria del Perú. El chicharrón de chancho se caracteriza por su corteza crujiente y su interior jugoso y tierno. Para prepararlo, se utiliza generalmente carne de cerdo con una buena cantidad de grasa, que se corta en trozos grandes. La carne se cocina a fuego lento en su propia grasa hasta que se vuelve tierna y crujiente por fuera. Este método de cocción le da al chicharrón su textura distintiva y su profundo sabor. La carapulcra y sopa seca son dos platos tradicionales de la gastronomía peruana, especialmente populares en la región de Chincha, al sur de Lima. Estas dos recetas se sirven generalmente juntas, formando un dúo culinario que combina sabores y texturas únicos. Su origen se remonta a las influencias indígenas y afroperuanas, reflejando la diversidad cultural del país. La carapulcra es uno de los guisos más antiguos de Perú, con raíces en la cocina precolombina. Originalmente, se preparaba con papa seca y carne de llama, aunque en la actualidad se utiliza carne de cerdo o de pollo. Servir carapulcra y sopa seca juntos es una práctica común, especialmente en celebraciones y festividades familiares. La carapulcra, con su guiso espeso y sabroso, complementa perfectamente a la sopa seca, creando una experiencia gastronómica balanceada y satisfactoria. El arroz con pollo es uno de los platos más emblemáticos y queridos de la gastronomía peruana. Considerado un plato reconfortante y familiar, el arroz con pollo se ha ganado un lugar especial en la mesa de los peruanos, así como en los corazones de quienes lo prueban. El arroz con pollo consiste en arroz cocido con trozos de pollo sazonados, acompañado de una variedad de vegetales y especias que le confieren un sabor único y delicioso. La preparación exacta puede variar según la región y las preferencias individuales, pero suele incluir ingredientes como cebolla, ajo, pimientos, zanahorias, arvejas, culantro o cilantro y ají amarillo. Este último para darle ese toque picante característico de la cocina peruana. El lomo saltado es uno de los platos más emblemáticos y populares de la gastronomía peruana, reconocido por su sabor audaz y su mezcla única de influencias culturales. Esta delicia culinaria combina ingredientes peruanos como la carne de res, los ajíes y los tomates con técnicas de cocina chinas, creando una fusión única y deliciosa que deleita a los comensales en todo el mundo. Se prepara salteando tiernos trozos de filete de res con cebolla, tomate, ají amarillo y ají rocoto en un wok a fuego muy alto. Los ingredientes se cocinan rápidamente para preservar su frescura y sabor, manteniendo la carne jugosa y los vegetales crujientes. Se sazona con una mezcla de especias y salsa de soja, que añade un toque salado y umami al plato. Todo se sirve sobre una cama de arroz blanco y papas fritas, creando una combinación irresistible de sabores y texturas. El lomo saltado tiene sus raíces en la influencia de la inmigración china en Perú durante el siglo XIX. Los inmigrantes chinos trajeron consigo técnicas de cocina como el salteado en wok, que se fusionaron con los ingredientes y sabores locales para crear platos únicos como el lomo saltado. A lo largo del tiempo, este plato se ha convertido en un símbolo de la rica diversidad cultural de Perú, celebrando la fusión de tradiciones culinarias de todo el mundo. El pollo a la brasa es uno de los platos más queridos y populares de la gastronomía peruana, conocido por su sabor ahumado y su jugosidad irresistible. Se caracteriza por su piel crujiente y dorada, su carne tierna y jugosa, y su sabor ahumado único. Para prepararlo, el pollo se sazona con una mezcla de especias y hierbas, que puede incluir ajo, comino, paprika, pimienta y otras especias secretas que varían según la receta de cada establecimiento o familia. Luego, se cocina lentamente sobre una parrilla o en un horno giratorio, utilizando carbón vegetal como fuente de calor, lo que le confiere su característico sabor ahumado y jugoso. Este plato tiene sus raíces en la cocina peruana urbana de mediados del siglo XX. Se dice que el primer restaurante en servir pollo a la brasa abrió sus puertas en la ciudad de Lima en la década de 1950 y desde entonces se ha convertido en un fenómeno culinario en todo el país. Y el plato bandera del Perú es el ceviche. Es uno de los platos más icónicos y representativos de la gastronomía peruana, conocido por su frescura, sabor y mezcla de sabores cítricos y picantes. Este plato tradicional se prepara a base de pescado o mariscos crudos, marinados en jugo de limón, acompañados de cebolla roja, ajíes, cilantro y otros ingredientes que varían según la región y la preferencia personal. El ceviche se distingue por su preparación en frío, donde los ácidos del jugo de limón cocinan el pescado o marisco, se suele acompañar de rodajas de camote y maíz más conocida como cancha. Estos aportan un contraste dulce y textura al plato. La combinación de sabores frescos y ácidos hace que el ceviche sea una delicia refrescante, ideal para los días calurosos del verano. Los ingredientes del ceviche pueden variar según la región y las preferencias personales. Además del pescado o marisco, se utilizan ingredientes como cebolla roja cortada en juliana, ají limo picado, culantro fresco picado, sal, pimienta y a veces un toque de ajo. Ya se me abrió el apetito, iré por un pollito a la brasa con su inca cola bien helada. Para ti, ¿qué plato debió haber estado en esta lista? Déjame saber en los comentarios. Antes de irme te invito a suscribirte, es gratis, si te gustó el video regálame un like. Gracias por ver, hasta la próxima monotubers.